Vamos a iniciar la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda o consulta de las tareas que están desarrollando hasta la fecha antes de iniciar. Y al parecer no hay. Entonces, sí, sí, díganme. Bueno, al parecer no hay ninguna duda. Vamos a empezar con, todavía estamos, ¿no es cierto?, en el tema 2. Ya habíamos visto en la clase anterior cómo dimensionar la capacidad del transformador, ya sea para una instalación monofásica o trifásica. Entonces, la siguiente etapa es saber cómo vamos a diseñar un proyecto, ya sea de carácter residencial, comercial o industrial. Una vez que dimensionamos la capacidad del transformador, la siguiente etapa del proyecto es aplicar la normativa para diseñar tanto lo que son los diferentes elementos del proyecto, como son transformador, poste, acometidas en media tensión, en baja tensión, y los diferentes elementos que conforman una red eléctrica. Entonces, para ello, nosotros estamos en la parte de derivación media tensión, instalaciones eléctricas en baja tensión. La bibliografía con la que vamos a trabajar es la que podemos apreciar en la lámina, donde tenemos el libro guía y las normativas, ¿sí?, que podemos bajarnos de la web. Entonces, para iniciar, ¿no es cierto?, vamos a recordar que una red eléctrica es el sistema de suministro y que cuya función es suministrar energía desde la subestación de distribución hasta los usuarios finales o lo que es el medidor del cliente. Y los elementos que conforman la red o distribución son los siguientes, ¿no es cierto? Habíamos dicho que tenemos la subestación y desde ahí es lo que nos interesa a nosotros en esta asignatura, saber dimensionar el centro de transformación o distribución, sea monofásico o sea trifásico, si es para una vivienda, una vivienda o comercio o residencia, la acometida, ¿no es cierto?, y todas las instalaciones eléctricas internas. Entonces, dentro de lo que es la subestación y distribución, ¿no es cierto?, recordemos que es el conjunto de elementos donde vamos a tener transformador de potencia, interruptores, seccionadores y su función es reducir el nivel de voltaje al nivel de voltajes que puedan ser aprovechables por los usuarios. Entonces, si nosotros vamos a trabajar en media tensión, recordemos que los niveles de voltaje va a ser de 13,8 kilovolt en un sistema trifásico, ¿no es cierto?, tres fases, cuatro hilos, o si es monofásico, 7,96 kilovolt fase neutro, y si estaríamos trabajando en Zamora, estaríamos en la región, ¿no es cierto?, que es controlada por la empresa eléctrica de la región, estaríamos trabajando también con voltajes de 22 kilovolts. Pero, ¿qué son los elementos que conforman una redistribución, no es cierto?, estos elementos en el país están determinados por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, hace algún tiempo MED, ahora ya actualmente con otro nombre, en lo que se refiere al catálogo digital de redistribución de energía eléctrica. Entonces, en nuestro país está reglamentado todos los elementos que conforman, elementos y materiales que conforman las redes de distribución, ya sea de carácter aéreo o subterráneo. Tanto en lo que es en media y baja tensión. Entonces, estos elementos van a ser conductores de aluminio o cobre para redes aéreas o subterráneas, aisladores, postes de hormigón, que pueden ser metálicos, plásticos, y en distribución, estos pueden ser de 9, 12 o 14 metros de altura. Crucetas, herrajes para media y baja tensión, sujeciones y empalmes, derivaciones en media tensión y baja tensión. De forma gráfica. En una red, nosotros vamos siempre a apreciar, por ejemplo, este tipo de estructuras, donde vamos a tener un poste de hormigón, que puede ser metálico, que puede ser plástico, estos pueden ser de 9, 11, 12 o 14 metros. Estos dispositivos de aquí que se llaman crucetas, ¿no es cierto?, que nos sirven para colocar los diferentes elementos, aisladores, transformadores. Pero haciendo un desglose, ¿no es cierto?, de los herrajes, nosotros vamos a tener abrazaderas, bastidores y crucetas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de abrazaderas en la parte constructiva del proyecto, vamos a tener este tipo de abrazadera. ¿Cómo se denomina este? Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 2 pernos, ¿sí?, con doble ojal espiralado. Este tipo de abrazadera es muy común. Vamos a tener el siguiente, abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple, 3 pernos, ¿no es cierto?, la de acá, 4 pernos, 6 pernos, y el abrazador de acero galvanizado, pletina, con extensión que por lo regular, ¿no es cierto?, no, ese tipo de estructura no es, es para colocar el conductor intermedio. Cuando hablamos de bastidores, ¿sí?, el bastidor es un dispositivo por el cual yo transporto los conductores por lo regular de baja tensión, ¿sí?, este puede ser de una vía, dos vías, tres vías, cuatro vías, cinco vías, ¿sí?, como este bastidor rack, embolado de acero galvanizado, ¿no es cierto?, ¿qué ventaja tiene esta?, que me puede permitir, como su nombre lo dice, extender desde el poste hacia afuera, para algún tipo de sistema constructivo un poco especial, y bastidor igual rack embolado para cinco vías. Las crucetas, ¿no es cierto?, nosotros podemos obtener crucetas de acero galvanizado perfil L, y cruceta de plástico reforzado con fibra de vidrio perfil L. Cuando se utilizan las crucetas perfil L, ¿no es cierto?, en puntos intrínsecos, a lo mejor donde no es tan fácil llegar con el material, entonces este tipo de material, o de, o todos los materiales de fibra de vidrio, son más livianos con respecto a los materiales convencionales. En cambio, cuando nos referamos a herrajes para media y baja tensión, vamos a tener lo que son pernos y tuercas, conectores, grapas y estribos, que vamos a describir más adelante, aisladores para media y baja tensión, y aisladores. Entonces, respecto a pernos y tuercas, lo más común que vamos a encontrar son, tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado para perno, perno ojo de acero galvanizado, como el que podemos apreciar en la lámina, conectores, grapas y estribos, vamos a tener conector de ranura paralelo, conector de compresión, que por lo regular se utiliza para, por ejemplo, derivar desde baja tensión de la red secundaria del transformador hacia la vivienda, a través de un conector de compresión, que es mejor la unión. Grapa terminal, apernada tipo pistola de aleación de aluminio, ¿no es cierto?, que se la utiliza por lo regular en media tensión. Grapa de derivación para línea en caliente de aleación de aluminio, esta grapa, ¿qué es lo que hace? Lo que une de forma metálica la red de media, ¿no es cierto?, con la entrada al transformador. Estribos para derivación de aleación, ¿qué es este estribos, no es cierto?, este estribos va unido metálicamente con el conductor de media tensión, y en esta parte de aquí, se engancha esta grapa de derivación, ¿no es cierto?, y me permite, con estos dos elementos, hacer la derivación desde la red de media tensión hasta el transformador o seccionador. También vamos a tener lo que son los aisladores para media y baja tensión, vamos a tener este aislador tipo espiga o PIN, ¿sí?, aquí ya viene un término que se llama clase ANSI 55.5, y un aislamiento hasta para 15 kilovolts. El siguiente, un aislador tipo espiga, así mismo de porcelana clase ANSI 56.11, o sea, es construido bajo una normativa, y también tiene un nivel de aislamiento de 25 kilovolts. También vamos a tener aislador de suspensión en porcelanato, aislador tipo rollo de porcelana, por lo regular estos van o trabajan junto con los racks, ¿sí?, con un nivel de aislamiento de 0.25 kilovolts, aislador de retenida de porcelana, aislador tipo suspensión de caucho siliconado, y este puede ser de 15 a 25 kilovolts, su nivel de aislamiento. Luego de esto vamos a tener así mismo en una red, los diferentes conductores, vamos a tener cables y conductores para media tensión y baja tensión. Entonces, en conductores desnudos vamos a tener conductores de cobro, cobre o aluminio o tipo ACCR. En aislados vamos a tener el conductor cobre THHN, por lo regular para baja tensión, TTU o cobre TW. Asimismo, vamos a tener en cables, en cambio, acero galvanizado, que por lo regular sirve para los tensores múltiples, al neutro desnudo, por lo regular utilizado en acometidas, preensamblados o que son conductores antihurto, unipolar, ¿no es cierto?, de cobre aislado, o que se lo conoce como conductor XLPE. Entonces, dentro de lo que son, la descripción de cada uno de estos, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando del conductor desnudo cableado, este va a ser de cobre suave, el número de este, ¿no es cierto?, puede ser un número 2, un número 3, si nos referimos en términos de AWG, 7 hilos, también vamos a tener el conductor desnudo cableado de aluminio, ¿sí?, asimismo, con la cantidad de hilos y el número que este sea. En cambio, para conductores aislados, vamos a atender, que son por lo regular para instalaciones interiores en baja tensión, el conductor de aluminio, 600 volts, 75 grados centígrados, flexible, ¿sí?, en cambio, otro tipo de conductor sólido, conductor de cobre aislado, un tipo THHN, un conductor en cambio TTU, que por lo regular este TTU se lo utiliza para las bajantes, desde el transformador, cuando estamos hablando de una bajante del transformador, hacia el tablero general de distribución, si estamos hablando de un, de un transformador aéreo, si es un transformador de piso, desde el secundario del transformador, hacia el tablero general de medición. En cambio, lo que son cables, ¿sí?, vamos a tener el cable de acero galvanizado, ¿sí?, el tipo de grado Siemens Martin, por lo regular este tipo de, de cables se utiliza para los tensores, que vamos a ver más adelante, los diferentes cables múltiples, y el que habíamos visto, el cable unipolar, ¿sí?, o XLPE. Bien, entonces, hasta ahí sería una parte de lo que son los materiales. Ahora vamos a ver lo que es la paramenta eléctrica, dentro de una instalación, ¿cierto?, el término paramenta abarca el conjunto de dispositivos, o aparatos, aparatos empleados para la maniobra, la transformación, y protección de los sistemas de energía. En la redistribución de media y baja tensión, la función de la paramenta eléctrica es garantizar la continuidad del suministro, la protección de los elementos de la instalación, y la seguridad de las personas. La paramenta está constituida por dispositivos capaces de efectuar al menos una de las siguientes operaciones, maniobra, transformación, o protección. Entonces, dentro de la paramenta eléctrica vamos a encontrarnos comúnmente con los siguientes elementos, pararrayos, seccionadores, seccionador de barra, ¿sí?, celdas de seccionamiento, e interruptores de caja moldeada. Entonces, en la paramenta eléctrica, cuando hablamos de un pararrayos, ¿no es cierto?, es un descargador o pararrayos tipo polimérico de óxido de zinc, con módulo de desconexión, y su clase de aislamiento es 10 kilovolts, seccionador fusible unipolar tipo abierto, ¿cuál es la función de este?, de proteger, ¿no es cierto?, la entrada de una acometida en media tensión, o una derivación. Seccionador de barra unipolar tipo abierto con dispositivo rompearco, ¿cuál es la función del dispositivo?, que si es que hay un arco eléctrico, él no permite que el arco se expanda. Seccionador cuchilla, barra unipolar tipo abierta, ¿sí?, este dispositivo como tal no sirve para proteger, sino solo para enlazar o interconectar ramales. Puesta a tierra, que van a encontrar también, esta está conformada por varillas de puesta a tierra tipo copper, que hablaba de acero recubierta de aluminio tipo alumo web, molde de grafito para suelda exotérmica, molde de grafito para suelda exotérmica armada, y lo que se busca a final es, en una suelda exotérmica, unir dos conductores, ¿no es cierto?, a través de una suelda fundente. También ustedes se van a encontrar con estos términos, puntas terminales, ¿no es cierto?, las puntas terminales sirven por lo regular cuando vamos a trabajar una transición de una red aérea a una red subterránea, ¿sí?, entonces estas puntas pueden ser para la parte exterior o para la parte interior. Entonces la punta terminal, ¿qué función cumple unir el conductor aislado o XLPE con la red de media de tensión desnuda a través de los diferentes conectores que había mencionado? Otro dispositivo también que existe para unir el conductor aislado con la cabina de transformación, ¿sí?, o los transformadores son de piso o en su defecto celdas, son los Elbon conector o codos conectores, ¿sí?, que su función es unir el conductor con el dispositivo a enlazar. Entonces dentro de la distribución de la energía se realiza, ¿no es cierto?, desde las subestaciones de transformación con tensiones de funcionamiento que van desde los 13,8 y 22 kilovolts con una característica muy radial. Eso es lo común en nuestro medio. Bien, entonces dentro, ¿no es cierto?, de la red a lo que es sistemas de distribución de carácter residencial, comercial o industrial, ustedes se pueden encontrar con voltajes 125,220 usuarios residenciales, comerciales y 220,380,440 usuarios industriales. Entonces aquí un término es que los transformadores de distribución son uno de los elementos más importantes en un sistema de distribución y estos son los que reducen la tensión de media a baja tensión para los usuarios finales, los cuales pueden ser de tipo residencial, comercial e industrial. En la región, ¿no es cierto?, nosotros estamos, si nos dedicamos al libre ejercicio profesional, debemos cumplir con las normas que rigen las empresas eléctricas, ya sea de la región o de otro lugar donde ustedes se encuentran. Entonces, las transformadoras en el área de concesión de la ERSA y en el país se pueden ser de dos tipos. tipo poste, que es lo que podemos apreciar en la lámina, que puede ser monofásico o trifásico. Y estos son diseñados para ser utilizados en la redistribución aérea y para ser montados en postes y pueden ser utilizados para suministrar energía a cargas residenciales, comerciales e industriales de baja tensión, como son zonas residenciales, zonas urbanas, pequeña industria, comercio, zonas rurales, estaciones de bombeo de agua, entre otras aplicaciones. Entonces, aquí vamos a tener también los tipos de transformador pad-mounted o tipo pedestal. ¿Sí? Este es otro tipo de transformador y puede ser trifásico o monofásico y se fabrican especialmente para aquellos sitios donde la distribución de media tensión subterránea como edificios o naciones de centros comerciales. Es apto para aplicaciones que requieran una unidad de transformación compacta y autoprotegida que armonice con el medio ambiente sin necesidad de construir una caseta y construido una alternativa de menor costo que una subestación del mismo tipo. Actualmente, hay una normativa que todo transformador pad-mounted debe ser instalado en cabina de transformación. Inicialmente, cuando salió la normativa, se permitía instalarlos a la interferia. Pero con el tiempo salió otra normativa que exige, al menos aquí en la región, que todo transformador de este tipo sea instalado en una cabina de transformación. Estos transformadores pueden ser monofásicos, como podemos apreciar en la lámina, o trifásicos. Entonces, cuando nosotros estemos hablando acerca de transformadores monofásicos tipo poste, estos pueden ser de la siguiente forma, donde podemos ver la descripción de qué elementos lo conforman a cada uno de estos. Ustedes deben saberlos ya al haber abordado máquinas eléctricas 1 y 2. Pero bueno, aquí está la descripción de qué elementos lo conforman a cada uno de estos. Dentro de la parte más importante, esto es lo que es el bushing de alta tensión, válvula de sobrepresión, que es el punto número 2, punto número 3, luz piloto, punto número 4, breaker, punto número 5, el pararrayos. Estos tipos de transformadores se denominan autoprotegidos. ¿Por qué? Porque ya está incorporado lo que es el pararrayos para protegerlo al transformador. Bien, estos de aquí se fabrican hasta voltajes de 34,500 volts, si son convencionales y si son autoprotegidos hasta 50 kVA de voltajes hasta 34,5 kilovolts. Entonces, el voltaje en alta tensión a los que pueden funcionar estos son 13,2, 13,8 en trifásico, 7,9 en monofásico y tienen un nivel básico de aislamiento de 95 kilovolts. Y el voltaje en baja tensión que pueden dar estos transformadores monofásicos son de 120 o 240 volts con un VIL por el secundario de 30 kilovolts. Las capacidades que podemos encontrar estos transformadores desde 5 hasta 50 kVA, ¿no es cierto? De forma fácil. Ya, las siguientes capacidades a lo mejor bajo pedido, ¿sí? Especial. Asimismo, en cambio, si trabajamos en una red de un voltaje superior, ¿sí? Como podemos apreciar aquí los voltajes del catálogo podemos encontrar en estas capacidades. Lo único que cambia es el voltaje del primario. En cambio, si nos referimos a transformadores tipo pad mount monofásico, nosotros vamos a encontrar las siguientes capacidades. Es que vamos a trabajar en redes desde 22 o 13200 con el primario y un voltaje de 122.40 por el secundario, vamos a encontrar capacidades desde 15 hasta 100 kVA en monofásico. Asimismo, si vamos a trabajar y ese transformador puede ser tipo radial o tipo malla, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere el tipo radial? Que me permite tener una comunidad de forma radial. Ahora, si es tipo malla, que me permite mallar uno, dos o tres transformadores por la red como tal. En cambio, si es que yo hablo de transformadores trifásicos de distribución tipo poste, son como los que podemos apreciar en la lámina, ¿sí? Donde estos van a estar o van a tener un bushing de alta tensión, un bushing de baja tensión, ¿sí? Con mutador, entre otras características que pueden apreciar en la lámina. Y estos pueden ser diseñados para funcionar en un voltaje de alta tensión desde 22.000 hasta 22.860 y un bin de 150 kV y por el secundario de 208 hasta 480 con un bin de 30 kV o también un voltaje en alta tensión desde 6.000 hasta 13.800 y en un secundario de 208 hasta 480. Entonces, a la hora de dimensionar un tipo de estos equipos nosotros debemos saber para qué voltaje vamos a diseñar de alimentación por el primario y qué bin debe cumplir. Si es 13.8 es 95 bin de aislamiento, si es 22 me parece que es 125 bin de aislamiento lo que dicta la normativa. Entonces, asimismo, esto nos encontramos en capacidades de 30 hasta 500 kV entonces dependiendo su capacidad el sistema constructivo cambia. Por ejemplo, hasta 75 la normativa dicta que es posible instalarlo en un solo post y a capacidades superiores ¿no es cierto? Se debe revisar qué nos permite la normativa o qué rige la normativa de cómo instalarlo. Asimismo, en los tipos de transformadores pad mounted también los vamos a encontrar para los voltajes mencionados y sus capacidades van desde los 30 kV trifásicos hasta 500 kV trifásicos. Bien, hasta ahí sería lo que es aparamenta y materiales que se requieren para el diseño y construcción de redes de distribución tanto de media tensión como de baja tensión. Entonces, ahora, ¿qué etapa viene? Ahora viene la etapa de lo que es la normativa de diseño a considerar cuando vamos a elaborar un proyecto. Entonces, para redactar la memoria técnica como tal, hay un pequeño error para diseño de proyectos se deberá considerar lo siguiente, normas técnicas para el diseño de redes eléctricas urbanas y rurales que lo establecen las diferentes empresas eléctricas en el país que comúnmente tienen un parecido la una con la otra dependiendo el lugar donde estén, lo que cambia a lo mejor es el nivel de tensión. Manual de estructuras aéreas y subterráneas que es la reglamentación que se refiere a las unicidades de propiedad establecidas por el Ministerio de Energía y las normas NEC de construcciones electromecánicas. Entonces, dentro de lo que son los lineamientos generales para determinar el identificador mnemotécnico de las unidades de propiedad, nosotros vamos a encontrar esta estructura, ¿cierto? o una ficha mnemotécnica que es un identificador estructurado por cinco campos donde los dos primeros campos identifican a la unidad de propiedad separados por un guión de los tres siguientes que definen las unidades de construcción los cuales serán alfabéticos o numéricos o en signos y la disposición de la estructura del identificador será la siguiente, primer campo y segundo campo vamos a utilizar para la unidad de propiedad tercer campo y cuarto campo y quinto campo para la unidad de construcción como ya van a ver más adelante. Entonces, en el primer campo de esta ficha mnemotécnica esta va a estar conformada por dos caracteres alfabéticos en mayúsculas denominado grupo que define la unidad de propiedad para especificar el primer campo se considera la primera o segunda letra ¿cierto? de la palabra clave que define el grupo por ejemplo ¿no es cierto? ES si es una estructura de redes de distribución ES si es equipo de compensación M si es medidores en redes de distribución AO si es alumbrado público si TR si es transformador de distribución o sea dentro de esta ficha mnemotécnica en el plano como tal de diseño ¿cierto? ustedes van a colocar ¿qué cosa? estas dos primeras letras que representan este tipo de material o equipo ahora el segundo campo acordaránse primera primer campo conformado por dos letras ahora el segundo campo está conformado por un carter alfabético en mayúscula denominado nivel de voltaje que indica los voltajes utilizados ¿no es cierto? actualmente en el país y se considera la primera letra de la palabra clave de repetir esta se utilizará la siguiente letra las equivalencias son las siguientes si es que vamos a diseñar una red en baja tensión pues para llenar la ficha mnemotécnica en el segundo campo será C si es 120 117 o 127 volt E si es 0 voltios D si es 240 y así sucesivamente si no aplica es 0 entonces en este campo en este caso en los campos en los cuales al grupo definido postes conductores y acometidas y puestas no aplica las características establecidas se utilizará el carácter 0 ahora dentro de las unidades de construcción hasta ahí vamos con las unidades de propiedad que son dos campos ahora las unidades de construcción que son tres campos el tercer campo está conformado por un carácter numérico denominado número de fases vías o fases e hilos cuya definición depende de la unidad de propiedad todos los equipos materiales están ¿qué cosa? identificados de acuerdo al catálogo que proporciona el ministerio de energía en cualquier parte del país donde ustedes vayan tendrán que diseñar respetando esa normativa en los campos en los cuales el elemento no aplica en las características establecidas se utilizará un carácter 0 para completar el código ahora el cuarto campo está formado por un carácter alfabético en mayúsculas denominado disposición o tipo y el quinto campo está formado de hasta 10 caracteres alfabéticos mayúsculas numéricos o signos denominado función o especificación e indica principalmente características técnicas del elemento o función en los campos en los cuales el elemento no aplica en las características establecidas se utilizará el carácter 0 para completar el código ahora el identificador neumotécnico de las unidades de propiedad para explicar qué son estos cinco campos cuando nosotros vayamos a codificar todos los dispositivos dentro de nuestro diseño todos los dispositivos y materiales entonces en este caso el proceso de la información de los componentes más básicos de los sistemas de instrucción de energía eléctrica que abarcan a las diferentes unidades de construcción será convertida en símbolos sobre la base de un conjunto de normas y la identificación del tercero al quinto campo depende de cada uno de los grupos definidos entonces miren por ejemplo en particular yo necesito codificar esta estructura que es una estructura trifásica ¿no es cierto? como habíamos descrito miren los materiales tenemos crucetas tenemos ¿qué cosa? abrazaderas ¿sí? aisladores conductores entonces este tipo de estructura se denomina trifásica paciente centrada o tangente todas las estructuras dentro del sistema de distribución están establecidas con un nombre característico y una codificación típica y normal entonces por ejemplo este tipo de codificación para esta estructura primer campo y segundo campo que es la unidad de propiedad primer campo que sería ES que representa estructura el segundo campo por ejemplo T si es que es una red de 13,8 trifásica o 7,96 monofásica y tendría hasta ahí la unidad de propiedad ¿no es cierto? EST guión ahora vendría el tercer campo el tercer campo que son el número de fases o vías ¿sí? en este caso si es que es un sistema trifásico pues serían tres fases ¿cierto? el cuarto campo el tipo de estructura es una estructura centrada y el quinto campo forma de la estructura ¿no es cierto? pasante tangente angular terminal entonces miren la codificación de esta estructura en el plano de diseño ¿qué sería? EST SLASH 3CP ¿qué estoy diciendo? es una estructura ¿no es cierto? que va a operar en una red de 13,8 es una estructura trifásica centrada ¿sí? y es una pasante ¿cierto? entonces hasta ahí miren esa es la forma como se codifican todos los dispositivos y elementos que conforman una red ¿sí? en media tensión o baja tensión según sea el caso entonces por ejemplo ustedes van a decir pero vaya y la cantidad de elementos que conforman una red como tal por suerte para la la parte de gente que se dedica al diseño esto de aquí está resumido y normado en todos los catálogos que establece el Ministerio de Energía entonces miren por ejemplo aquí hay un resumen de todo lo que son las estructuras entonces si yo hablo de una estructura la que les había mencionado primer campo ¿no es cierto? ES T segundo campo en el tercer campo puede ser para redes de medio voltaje o para redes de bajo voltaje yo elijo el número ¿sí? el cuarto campo si es entrada ¿sí? el tipo de estructura que voy a mostrar más adelante y el quinto campo también la característica de la estructura ahora si estoy en transformadores nuevamente ¿no es cierto? primer campo TR que dice transformador segundo campo ¿qué cosa? el nivel de voltaje al cual va a funcionar tercer campo si es monofásico bifásico trifásico o sea si es un banco de dos fases cuarto campo si es convencional si es tipo cabina si es autoprotegido ¿sí? si es pad mounted y el quinto campo la capacidad del transformador entonces por ejemplo si yo estuviera haciendo un diseño y voy a a mencionar que voy a trabajar con un transformador para una red de 13.800 ¿no es cierto? TRT va a ser trifásico ¿qué va a ser? autoprotegido para instalación en exterior en poste 3A y va a ser de 30 KBAs ¿no es cierto? incluso los KBAs no puedo no puedo no puedo ni escribirlos ¿no es cierto? esto sería la codificación transformador que va a funcionar en una red trifásica tres fases tipo autoprotegido y para instalación exterior en poste no sé ¿me confirman si se puede ver la lámina del Excel? ingeniero ya en cambio miren si es que yo fuera a trabajar con un seccionador o si yo necesito codificar un seccionador similar caso ¿no es cierto? tengo todos los campos primer campo ¿no es cierto? SP que significa seccionador el voltaje cuantas vías son cuarto campo el tipo de dispositivo que es quinto campo igual y campos adicionales ahora postes así mismo el poste segundo y tercer campo no aplica para este caso cuarto campo si es de hormigón si es circular ¿sí? perdón si es de hormigón la composición del material cuarto campo el poste si es de hormigón si es plástico si es metálico quinto campo si es circular rectangular altura del poste y tensión a la rotura ahora en conductores miren en conductores así mismo el primer campo CO segundo campo y tercero no aplica cuarto campo el tipo de conductores que ustedes van a dimensionar y quinto campo la configuración y calibre de conductores todo eso está codificado para medidores acometidas tensores puestas a tierra alumbrado público ornamental bien entonces miren me confirman si se puede ver esta lámina me confirman si se puede ver la lámina que estoy proyectando si ingeniero ya entonces miren por ejemplo en la homologación de materiales en las unidades de construcción esta información yo la subí al drive está como si ustedes pueden apreciarlo en el EVA está como déjenme ver el nombre que le puse está como homologación de las unidades de propiedad y unidades de construcción del sistema de distribución eléctrica en ese en ese SIT está cargada toda la información que ustedes van a necesitar para las siguientes etapas de la asignatura cuando estemos trabajando netamente lo que es diseño eléctrico de redes de media y baja tensión entonces ahí que se van a encontrar se van a encontrar por ejemplo esta homologación de materiales en las unidades de construcción para estructuras trifáciles entonces por ejemplo la primera estructura estructuras en redistribución de este tomatán 8 trifásica centrada angular entonces miren aquí ya en esta en esta en este catálogo como tal está descrito todos los elementos que van a conformar la estructura vienen un poco más acá abajo la gráfica como tal y si ustedes pueden ver aquí está el tipo de estructura que es EST3CA ¿sí? similar caso para estructuras monofásicas transformadores monofásicos trifásicos medidores conductores o sea dentro del sistema como tal todo está codificado y normado qué tipo de materiales van a conformar sea las estructuras el transformador o otros elementos asimismo ustedes van a encontrar miren en el documento que compartí como tal ustedes van a encontrar este este zip de aquí que dice diseño de redes de media y baja tensión para explicarles dónde está la información y en esta carpeta ustedes van a encontrar todo lo que son las homologaciones del MER ¿sí? para redes aéreas y subterráneas entonces para por ejemplo redes aéreas si yo voy a tensores ustedes van a poder ver asimismo lo que he venido explicando en la clase cómo está codificado todo entonces miren si es que yo voy a la sección de tensores por ejemplo un tensor farol doble ¿cuál es su codificación? la codificación TAT ¿no es cierto? cero no aplica FD los materiales que conforman este tipo de estructura y cómo es la figura de este ¿no es cierto? entonces la codificación TAT OFD ¿para qué me sirve a mí esa información? un momento por favor para cargar una información en la web miren ¿para qué me sirve a mí esa información que tenemos? si ustedes pueden me confirman si se puede ver la página la página web que estoy proyectando aún no ahora sí ya miren si ustedes van a la página de la empresa eléctrica erza.gov.es y se dirigen a esta parte de aquí sistema de información geográfica o SIG ERSA que es otro tema que más adelante trabajaremos con esta plataforma para saber cómo extraer información cómo saber cómo entender la información que está ahí entonces miren si ustedes vienen a esta página vienen a ERSA nuevo tenemos un momento que cargue ya entonces miren en esta plataforma está subida toda la red eléctrica de media y baja tensión de la ciudad de Loja y provincia no sé me confirman si se puede ver ahí ya miren entonces por ejemplo en la red como tal todo está codificado por simbología numeración y codificación miren por ejemplo aquí se obvia la estructura ES no es cierto solo ponen el tipo de estructura que es por ejemplo es una estructura 1EP que le falta ahí la ES no es cierto número del poste tal poste transformador que capacidad 15 KVA entonces miren por ejemplo si yo doy click sobre el conductor como tal que me da el tipo de tramo que es el voltaje conductor a la fase conductor al neutro codificación longitud del tramo si que más tengo aquí puestas a tierra luminarias pozos una red subterránea un seccionador fusible medidores acometidas en baja tensión entonces miren cuando nosotros hablamos de proyectos o sea de de derivaciones para una industria o construcción de un proyecto de un montaje de un transformador o una subestación ustedes lo que deben saber interpretar es toda esta codificación ¿sí? y cómo se lo diseña en un plano entonces las siguientes clases estarán enfocadas a explicar como tal qué es la codificación ya en un plano como tal ¿sí? los tipos o diferentes tipos de estructuras que hay cómo codificarlas redes subterráneas cómo seleccionar las etiquetas ¿sí? o los códigos de la ficha mnemotécnica simbología ¿sí? entonces miren por ejemplo qué pasaría si yo desde aquí quiero hacer una derivación trifásica para una industria como tal ¿no es cierto? entonces yo tendría que saber en base a todos los códigos que están aquí saber qué tipo de estructura trifásica es entonces miren por ejemplo esto es una red terminal o es un nodo terminal ¿no es cierto? la derivación la derivación arranca desde acá y el nodo termina de forma aérea aquí y de aquí se dirige vía subterránea ¿sí? vía subterránea hasta un transformador o una cabina de transformación que es la de aquí ¿a través de cuántos pozos? uno, dos, tres entonces miren por ejemplo ¿qué pasa? si yo quiero coger aquí otra derivación para lo mejor para una industria para una carpintería o algo entonces yo tendría que primero identificar todos estos códigos todas estas líneas saber interpretar ¿sí? hablando en términos de dibujo eléctrico ¿qué es lo que tengo? ¿y cómo puedo proyectar? no sé si tienen hasta ahí alguna pregunta respecto a lo que es materiales y normativa para el diseño no sé si hay alguna pregunta todo bien prueba ok un momento para regresar a la lámina entonces miren hasta ahí ¿no es cierto? estaría explícito forma estaría explicado de forma gráfica ¿no es cierto? que es un tipo de estructura y cómo llenar la ficha nemo-ten entonces la siguiente clase estaríamos hablando de lo que es redes subterráneas como tal ¿qué elementos la conforman? y estaríamos definiendo ya un ejemplo de cómo codificar algún tipo de estructuras entonces por favor me confirman si es que en la plataforma de LEVA está habilitado el link para poder descargar toda esta información por favor revisen por favor revisen y confirmen si está habilitado el link de descarga ya que es bastante información si ingeniero si está si está ingeniero entonces miren respecto a esta etapa de lo que es normativa si introductorio a lo que es el diseño eléctrico de redes de media y baja tensión sería sería por hoy todo lo que respecta a redes aéreas por favor bajen la información revísenla y el día de mañana continuamos con lo que perdón el día el día cuando toca de aquí con ustedes instalaciones el día viernes el día viernes continuamos con lo que es redes subterráneas y ya abordaremos algunos ejemplos de codificación y diseño de este tipo de proyectos no sé si hay alguna pregunta con respecto a los deberes pendientes para concluir la clase o o o está todo entendido en los deberes bien al parecer no hay ninguna eh no hay ninguna eh consulta entonces señores por hoy sería todo con lo respecto al introductorio de instalaciones eléctricas eh normativas si por favor les repito bajen la información empiecen a abrir a revisar para el día viernes ya con esa información que ustedes la van a disponer pueden empezar a trabajar en los ejemplos que van a prioritar para el día viernes es que no hay ninguna pregunta señores por el día de hoy es todo con lo que respecta a este introductorio que tengan buenas tardes gracias gracias